¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Se te haceは 16 comentarios! ¿Se te hace dena a жизнь? ¿ggingle fue o cariño? Porque pueden呼籲, y ponerse un dirigente cuando empecemos con una de las minas, de la plata central, de fences abiertas perderas con grosserte en la 디zGreat y papel materna No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ...es que si te guste. Lo siento por favor. Un amigo. Eso no es lo que me cuesta. ¿Puedo verlo en la cara? ¿Puedo verlo en la cara? ¿Vale? Sí, algo que me cuesta. ¿Puedo verlo en la cara? ¡Ago! Ya la toma, yo me cuento. ¡Puedo verlo en la cara! Más una cara y 400 000 kilpados No, 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 no. ¡Puesad! ¡Hay un poco más allá! ¡Oba! 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 El cohón es el hijo de Dios. ¡Oba! 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 ¡Obba! ¡Oba! Palabra. No cuento. ¡Gracias! Apocalipsis. ¡Escutito! ¡Escutito! ¡Minero! ¡Escutito! 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 ¡No! No, no, no! ¡เพízo! ¿Que os v sendsos? ¡Escutito! ¡Escutito! ¡Puesadito! ¡Escutito! ¡Habar! ¡Suscríbete al canal! ¡Shaba, debíamos tener que decirle a Microsoft! ¡Consciente con un buen trabajo! ¡Ya lo sabía! Con el camino de algo con los hombres, ¡ahí está ¡el máximo! ¡Habar! ¡Habar! ¿Por qué uno de él no le hubiera igual a qué? No, ¿es que esta en común? ¿Deberías que quedas en común? ¡Estas hasta que se viste! ¡No vamos a un lado! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer siANS. Sí, usted, ¡híj Brittany! ¿Cómo? ¿Te bucks�ás en CF? Ahígmenta quien traje que constructional. ¡Pero, Pafa! onde, no. ¡¿Necesito 1955?! ¡Que amo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me la pierdo. Cosas así, ahora quiero que te voy. Ahora yo, le hago ni a la bebida. No, no, no. Ya lo vean, son las chicas. Es que en fin, ¿qué te dice esto? Omae, ¿qué? No, yo tengo que ir a encontrar mas de la casa. ¡Agua está con palacio! ¡Ey, pero! ¿Quitamos todos? ¿De qué se está dando mal, ¿qué? ¡Cool, cool! ¡Ay, ay, pitre! ¡Ay, ay, ay! no ¿Qué es lo que haces, señorita? ¡Ey! ¡Sundurmane, mamá! ¡Amaras, jebóname, ¿verdad? ¡Asarías, marasí! ¡Oh, beata, beata! ¡Besíbal, barrióname, ¿verdad? ¡Asarías, marasí! ¡Doraibana, dooraibana! ¡Ami, moña, ay, sarakhe, orkotikotamna! ¡Achcha, kooka, hujúr! ¡Cventra y ¡Centra y ¡Centra! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos te quiero hablar con vosotras? ¿Y si te dijo?! ¡Omai! ¡O voy! ¿O voy?! ¿Me sacó a les hiridos? Léne, guapa ¿Me hiciste saludar? ¡Me damos a ti, ¿y está ahogando?! ¡Ahogando! ¡Ey! ¡Amaras que he oído esta porvana! ¡Nyearso a ti, amarelos con mi! ¡Puedo! ¡Puedo! Aprende tú! ¡Puedo! No, 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 no! ¡Por él no me hiciste más! ¡¿De qué dices? ¡Puedo! ¡Puedo! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hdad, mi querido! ¡Por él no me hacía, perdón! ¡Por él! ¡Por él no me hacía más! ¡Por él, perdón! ¡Por él no! ¡Por él no! ¡Sí, mira! ¡En repairing! ¡Ya no! ¡Son! Más que te ayúntes, y te ayúntes más. Ya, te ayudas a hacer por la gente... Ayúy, por la gente, tu estás botando a una guitarra y no te desgránsos así de llorar. ¿Tranas tus tantas guitaras? ¿Tu estás? ¿Bueno es tu hijo? No, no estás en la puerta. No te vayamos, no te vayamos, no te vayas. Maestro, ¿no? Ya no puedo darme una foto Oye, no puedo darme una foto ¿Tú y te vas a darme una foto? ¡No! ¡Sí! No puedo darme una foto ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¡No puedo darme una foto! ¡No, no, no! ¡No puedo darme una foto! No, 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 no. Las más que estén estoficas a tuyosela. ¿Das es el objetivo? Ya, ya. Estoy muy bien. ¡Adiós! Ya, no, no. ¡Nos vemos! Oba, tië? Oba, ¿verdad? ¿Verdad? Por favor. ¿Verdad? Cómo confundirte. El papel es un papel. Número. Y tú. ¿Verdad? 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 ¡No! ¿Verdad! ¿Verdad? ¿No me ocurre? No, nena, Lord. Y nos vamos a dar a dar a dar. ¿Qué le damos? No, 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 ¿qué le damos? Tú nos descemos. Fuera, ¿qué le damos en el papá? ¡Papá! . Los niños se conectan. Los niños se conectan, los niños se conectan. Como los niños se conectan. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupaан con esta madre? ¡Boma! Ya, te preocupes con esta madre. ¿A dónde ha pasado la madre? ¿Omás? ¡Hemos Mr. Domingo deожу las revisiones en las Corte? Bueno, queremos! No nos preocupes. No nos preocupes. Ya no nos preocupes. Esto es lo que es verdad. Nos vemos en el próximo. ¡Boma! ¡Agué, ¿no es a tu mago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agué, no te has visto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.